Soy guanaco, soy salvadoreño, soy del pulgarcito papá Yeah, porque estilo, pa'l pulgarcito, pa'l pulgarcito Yeah, 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 yo no sé si te acordás de mí, yo sí ni acuerdo Llevamos tiempo sin vernos, vos me viste nacer sin ningún reclamo Vos me viste crecer hasta mis siete años, ahí nos despedimos y los dos lloramos Dos bichos con mi nana para el norte nos marchamos Estamos lejos en tierras ajenas, no te olvides llevo tu sangre por mis venas Pero aunque estemos lejos no te olvido, yo les cuento de vos a mis tres hijos Oigo tu música, miro tus fotos, me recuerdan la guerra y el terremoto Y te hago grande cuando hablo con los gringos, aunque seas el más chico de los...